¡Denle un fuerte aplauso a la Nutria! Este, hola. Hola, este, de una vez pa' que... porque me lo van a reconocer, yo soy de San Cristóbal. Y me van a reconocer el acento de una vez. Este, que bueno, hay bastante gente aquí, mucha. Así a ojo veo que hay como, no sé, será como... como tres millones de personas, yo calculo. No, mentira, yo no sé contar bien, yo soy pésimo en las matemáticas. Yo no me leí el álgebra de Valdor, ni siquiera. Yo estoy esperando a que se haga la película, a ver de qué es. Yo, bueno, yo soy de San Cristóbal, pero ya tengo tiempo viviendo en México. Tengo como cuatro meses viviendo en México. No tengo mucho fuera de Venezuela. ¿Hay alguien aquí que vive en Venezuela ahorita y está aquí de vacaciones? ¿Alguien aquí? ¿Usted? ¿En cuánto está Arturos? ¿En cuánto está un combo de Arturos? Un millón. ¡Para la puta! Y yo me fui en noviembre. Los precios en Venezuela no tienen sentido. Usted se acuesta a dormir media hora y ya no entendió. Si la tarjeta no le pasa rápido, le dice, no, ya le subió. Ya los precios, Arturo, deberían ser en notación científica, ya. Tres por diez a la once, listo. Eso es lo que le sale. Pero yo les voy a decir un dato que funciona mucho para que uno sepa cómo está la situación económica de Venezuela. Es un dato clave y así esto siempre funciona. Usted lo mide por la tizana. La tizana es el mejor medidor de cómo está la situación en Venezuela. Le explico por qué. 2008, bonanza petrolera. Barril de petróleo, 120 dólares por barril. Usted pedía una tizana, poquitica lechosa. Manzana, hasta kiwi le echaban. Que el kiwi sabe feo en una tizana, pero uno como es bien marginal, dice, esto es caro, yo me lo como todo. Ahorita este año, usted pide una tizana, 90% lechosa y conchas de mango le echarán a eso. Y hasta chayota, como para que a ti borre. Y frescolita, ¿no? ¿Para cuándo? Que lechosa es lo que le toca. Yo también hablo medio raro, además de lo gocho. Es porque yo soy el tartamudo. Yo soy tartamudo, pero a mí no se me nota tanto en la tarima. Porque yo hago un trabajo, lo disimulo, como para que ustedes no digan que me estafaron. Este bicho no sabía ni hablar. Pero yo soy tartamudo y a mí me da rabia con la gente. Porque a la gente le da risa que yo no puedo hablar. Le da risa y no habla bien, qué idiota, qué risa. Y es chimbo. Ser tartamudo es feo porque es como tener una discapacidad a la mitad. Porque yo tengo un problema que no puedo hablar con fluidez, pero no es tan grave como para poder usar los puestos azules en los estacionamientos. Entonces yo soy la burla y ya. Usted no es en los autobuses para las embarazadas y los tartamudos, ¿no? Usted ahí, con ese muchacho, puede montarse donde sea. Yo con esta voz no puedo. No puedo. Y es chimbo porque a la gente le da demasiada risa. Siempre, siempre. Entonces yo cuando era chiquito, tenía como cinco años, había un amigo de mis papás, un señor, que le daba demasiada risa que yo fuese tartamudo. Como demasiada. Y siempre que me veía, siempre echaba un chiste de tartamudo. Siempre. Y no es que lo variaba el desgraciado, no. Era el mismo chiste siempre, siempre. Y esperaba que hubiese gente así en la sala como para tener público. Era un maldito. Entonces, cuando me veía, el chiste era así. Víctor, yo. Víctor fue a la carpintería. Y le dijo al carpintero. Y así, así el desgraciado. Víctor le dijo al carpintero. Y que, sí, 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 señor. No se ría, desgraciada. Va. Esa no es la parte del chiste que hay que redice. Esa es la parte de mi problema. Entonces empezaba Señor, ¿cuánto cuesta una C-C-C-C-C-C-C Cama Entonces el carpintero me respondía a mí en el chiste Y que bueno, una cama cuesta Entre 5 o 6 mil bolívares Y Víctor le respondía al carpintero Y que, ay, si yo Pongo la mamadera Si yo pongo La mamadera El carpintero respondía Bueno, si usted puede la mamadera le sale gratis Yo tenía 5 años, yo ni entendía que era la mamadera Yo decía, ¿por qué el carpintero le hace ese descuento A Víctor? No entiendo No entiendo qué está pasando aquí Bueno, yo al tiempo Como que él se dejó hablar con mi papá No sé por qué, se fue, se movó, no sé qué pasó Y lo dejé de ver Y yo ya, grande, cuando yo ya tenía Como 20 años, me enteré que por alguna Extraña razón, creo que fue un ACV Creo que al tipo le dio un ACV Le dio un ACV Y se le paralizó la mitad de la cara Quedó chueco Le di un derrame y quedó chueco Yo obviamente me alegré porque a ese maldito Lo odio Y por ahí estoy buscando un chiste de chueco En internet, para ir a contárselo A ver si se va a reír Que seguro chueco y todo Pero hablo bien Y que desgraciado chueco Horrible Ahí me pasa algo con el glade El glade, el glade Bueno, o sobreviví al comunismo O aprendí a pronunciar bien el inglés Me tocó El glade Me pasa algo con el glade Es que no importa el aroma que tenga el glade No importa si es fruto silvestre Si es stroberri Si es cualquier locura No importa lo que pase con el glade Usted siempre que entra a un baño Y huele a glade Siempre es lo mismo Usted entra a un baño Que huele a glade Y uno dice que Aquí alguien se cagó Eso es lo que significa Y de paso Uno como que Se siente como que Entra a una mansión embrujada Porque uno siente una presencia Usted sabe que ahí ocurre algo horrible Y sabe que es lo peor Cuando usted entra a un baño así Que si usted no hizo nada Y entra y huele a eso El que llegue detrás Va a creer que fue usted Entonces a uno le toca A ver explicaciones Que es más raro Y que no señor Yo no fui A ese lo mató otro De paso uno es masoquista Y siempre quiere Como que oler detrás del glade A ver que hay Como si fuese Cuando tenía una sorpresa Como si no fuese Un CSI de pupú Y que Eso es pasticho Es horrible Es asqueroso Yo tengo Yo les dije Tengo desde noviembre Tengo desde noviembre Fuera de Venezuela Y yo siento Seguro les ha pasado Yo no sé hasta que tiempo Si todo es igual Uno todavía tiene lo marginal Yo aún lo tengo Y yo no sé Si eso dura mucho O nunca se quita Si es una cruz Que llevamos encima Que no se quita Y yo sé que todavía Tengo lo marginal Porque entro a una tienda En México O en Venezuela Cualquiera Y yo digo Yo puedo robar aquí Y lo que hago La mitad del tiempo Imagíname Es como me voy a robar Toda la tienda Que aquí está Yo porque Bueno pero yo me puedo Robar todo esto Lo que sea Lo puedo robar Soy un De paso aquí Yo tenía tiempo Sin venir Y cuando llegué Para usar los parquímetros Cambié como 10 dólares En monedas Cambié 10 dólares De monedas Cuando me llego A estacionar Ahora toda esa mierda Es como una aplicación Y yo Será meten esas monedas Por el culo Será para arriba Porque es como Un turro así De monedas Que si me lo meto En pantalones Hasta se me cae Y la aplicación De celular Y que no Me tocó pedirle A un señor Y que señor Apágueme Y yo le doy las monedas Era como un mendigo De estacionamiento Otra cosa Que le pasa a uno Que a uno Se le ha quitado Lo marginal Es el clásico Ruido de la moto Yo oigo todavía Una moto Y me da pánico Y no es pánico aquí Si no es pánico aquí Porque yo aprieto Las nalgas De una forma Si yo me meto Un lápiz Lo parto Y depende De lo oscuro Y de la zona Un portaminas Lo reviento Que ahí voy yo Asustado Asustado Ahorita También Ahorita Esto es algo Que está ocurriendo Muchachos Y ya deben Saberlo Seguro se han enterado En las noticias Ahorita están Emigrando los chavistas Están emigrando Los chavistas Entonces creo Que es obvio Que la van a cagar Afuera Porque son chavistas Y van a llegar A cagarla Porque eso es lo que hacen Entonces van a empezar A cagarla 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 Y vamos a empezar A quedar mal Los venezolanos Ya está pasando En Colombia Está ocurriendo en Panamá Que empiezan a robar Y todo Y uno excusando Así que son los chavistas ¿Qué hago? Así era Yo les dije Ah pero No querían No hicieron nada Para defender a Venezuela Bueno ahora se les escapó Esa gente Y agarro Entonces hay un truco Ahorita Cuando ustedes empiecen A viajar a los países De repente De la forma en que le pregunten Usted sabe si la gente Tiene prejuicio o no Si le pregunta normal No que de donde eres Usted le puede decir Que Venezuela es un problema Pero si le dicen De donde eres Te dice Ah ya usted ya viene Yo les tengo el truco Fácil Le dicen Y que de donde eres Usted le dice Yo vengo de la pequeña Venecia Bueno no saben la historia Ese chiste lo perdí Sé el nombre de Venezuela Antes por los palafitos Pero está bien Después lo Lo educaré A mí no me gustan Las cotufas No me gustan Las cotufas Nunca me han gustado Las cotufas En general Nunca Pero yo sé Que es un problema mío Que la gente ama Las cotufas Que a la gente Le fascinan las cotufas Entonces yo cada vez Que me estoy escribiendo Con una chama Que sé que vamos a salir Me toca decirle Que no me gustan Las cotufas Porque si se lo digo Cuando estemos en el cine Va a creer Que es que yo soy un pichirre Y yo soy un pichirre Pero no me sirve Que lo sepa ahí Entonces lo que me he vuelto Es como un ninja Como un mago Como un experto En sembrar La conversación De las cotufas Para que la chama Lo sepa Entonces Si le escribo Un día así en la mañana Y que ¿Y qué? ¿Para qué hace? Y le envío El emoticón de un tigrito ¿Le envío un tigrito? Sí Para que se sienta especial Que se imaginen Lo que dé la gana No me importa La tigresa Lo que sea Le envío un tigrito Y la chama Me respondió algo Como que bueno Aquí llegando a la oficina No pude dormir nada Porque anoche Acompañé a mi tía En la clínica Porque mis Mis primos No viven aquí Y el aire acondicionado En la clínica Estaba tan fuerte Que no pude dormir nada Y la enfermera Entrando y saliendo Toda la madrugada Revisar a mi tía No pude dormir nada Será aguantar A punta de café Todo el día Llegar a la noche A dormir una hora A la casa Y volver a acompañar A mi tía A la clínica Porque está sola Entonces A yo le escribo Ah bueno A mi no me gustan Las cotufas Y ahí ya sabe Pero es que En verdad no me gustan Las cotufas Primero no llenan Hay que meterse Como un millón Segundo Da mucho peo Tercero No saben a nada Las cotufas No saben a nada Es mentira Saben tan a nada Que hay que echarle Mantequilla y sal Usted le echa Mantequilla y sal A cualquier cosa Y sabe bien Yo le echo Mantequilla y sal El zapato Y sabe bien Es más Si por alguna Extraña razón En el futuro No me imagino cuál O sea que no se me ocurre La idea Si por alguna Extraña razón En el futuro No sé cuál sea Me toca mamarse A un tipo No sé por qué Porque me está apuntando Con una pistola Porque me ofreció 20 dólares No sé por qué Es la razón Pero yo me vi Ahí envuelto Yo le digo Échale mantequilla y sal Que por lo menos Es para rico Si ya vamos a estar en esto Vamos a hacerlo bien No mentira Qué feo A mí me gustan demasiado Los jeroglíficos Me fascinan los jeroglíficos Yo tengo una Atracción por los jeroglíficos Yo quisiera viajar En el tiempo A Egipto Entrar a una pirámide Y hacer mi propio Jeroglífico Mi propio jeroglífico Mi jeroglífico Sería este Un ojo egipcio Un ojo egipcio Un pergamino egipcio Y un hombre Así Ese es mi jeroglífico Un ojo egipcio Un pergamino egipcio Y un hombre así Me regreso en el tiempo No sé si han visto Las películas en el futuro Si usted cambia algo En el pasado Aparece en el presente Los científicos lo ven Los arqueólogos Se sorprenden Arrancan el ladril Lo llevan a las mejores universidades A Cambridge A Yale A Harvard A la Santa María A las mejores universidades Del mundo lo llevan Hace una rueda de prensa Y dicen Listo Descubrimos lo que dice Jeroglífico Lo descubrimos Descubrimos lo que dice Jeroglífico Del ojo El pergamino Y el hombre así Lo que dice Jeroglífico es Marico el que lo lea